Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar estudiando las distancias, viéndose los objetos están cerca o están lejos unos de otros. Y para eso vamos a necesitar una bolita y una cuerda. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! Hemos colocado una marca en el suelo para jugar a lanzar la bola y vean qué tan lejos la lanzamos. Muy bien, nos paramos sobre la marca y lanzamos la bola. Para saber qué tan lejos llegaron las bolas y quién ganó, vamos a utilizar una cuerda y vamos a ver cuántas cuerdas hay desde nuestra marca hasta donde llegó la bola. O bien podemos usar nuestros pies. ¡Siete cuerdas! ¡Diez cuerdas! Como pudimos contar, yo lancé la bola a siete cuerdas de distancia, mientras que el niño lanzó la bola a diez cuerdas de distancia. Por lo tanto, el niño la lanzó más lejos que yo. ¿Y ustedes? ¿Quién ganó ahí en casa? Espero que esta clase les haya gustado. ¡Adiós, niños y niñas! ¡Nos vemos!